LINGUISTICA PRODUCTIONS PRESENTS COGNADOS, EL MÉTODO RÁPIDO DE APRENDER ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. Buen estudio Lección 1 Palabras que se escriben iguales Actor Admirable Abdominal Adoptable Adorable Adorable Albino Album Alcohol Alias Alias Alter Amnesia Amnesia Angular Animal Animal Antisocial Antisocial Area Area Artificial Artificial Atlas Audio Audio Auto 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 Banana Banana Bar 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 Benefactor Bikini 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 Brutal Bikini Bikini Cable Cactus Cafeteria Cancer Cannon Capital Cardinal Carnal Carton Casino Cassette Catamaran Caviar Celestial Celsius Central Central Cereal Cerebral Cerebral Ceremonial 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 Colonial Colonial